San Luis Potosí está viviendo uno de sus mejores momentos en la historia de la industria. Hoy estamos dando un paso muy grande en el estado con inversiones que van a superar los 3 mil millones de dólares. Nada más en este ejercicio que estamos viviendo. Para nosotros era de suma importancia la suma de Chico-México, la suma de países como China, Japón, Estados Unidos, Alemania, todos los que se están sumando a este gran clúster, tanto automotriz como industrial, en el estado. Hoy estamos viviendo un cambio, un cambio de orientación económica, un cambio de orientación gubernamental, que nos está permitiendo volver a regresar a San Luis Potosí dentro de los primeros lugares. Gracias a todos y a todos. Aplausos 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 Aplausos